La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea como te va de bien Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Había de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, baby No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname, por favor, estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo en mi vida, no entiendo Por favor Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya y ya You already know, baby Maluma, baby, baby One second Se que no se logarán Ni al可憐 inquirしょう Ni al可憐 El baby y la baby Maluma, baby ¡Ahhh! ¡Ahhh! 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, 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 oh Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebé 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 This is the motherfuckin' remix Let's go, remix No ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manico mío, tú loco Dándote like en Instagram, a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si me ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, pero me pillaste Y eso es lo que darte Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo, a ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé que me muero Yo deseé llegar a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Si hay rumores que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai balancé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, 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 mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano Si que ese movimiento, todo, 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 todo Si el rumor es que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat Bon courage à celui qui te marira Je vais me contenter de t'appeler María Sous le soleil de Santa Monica ou Santa María Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les balots J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galop Juste après la perro, na ligno te quiero Se rumora que su nombre es María, María, María Quien diría que me enamoraría aquel día, aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Se rumora que su nombre es María, María, María Quien diría que me enamoraría, aquel día, aquel día Et là c'est comme ça l'aimait Comment tu te sens par là ? Tu sais, quand tu vivres tant longtemps que j'ai Tu rencontres beaucoup de gens Et pour toutes les magnifiques, magnifiques, maillot dans le monde Il y a quelqu'un qui s'en fasse de être avec elle Que se me olvide Que bueno, nos vemos Cuídate, chao Cheers, brother Cheers, brother Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todos los rato, y lo hacemos todos los rato, y lo hacemos todos rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí, infelices los cuatro, no importa el que dirán, nos gusta así, acabamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí, infelices los cuatro, no importa el que dirán, somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta así Kevin A.P.G. y siempre que se va regresa a mí, el código secreto, baby, no importa el que dirán, somos tal para cuando Así lo que hizo el destino, mami, fua Juan, I see you already met the most beautiful girl Oh, yeah, I had the pleasure of meeting her Vamos Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila, vos siempre con tus películas, cabrón, ya Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste ¿Qué quieren? ¿Me voy? Dale, te vas Me voy pa'l cara Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más que no ha entendido Que te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo solo te daba amor porque te has ido Yo solo te habla恐 Yeto siempre te67 Y yo solo te hablaba Y yo todo peu Un poco más que no ha entendido La antigüedad de la Revolución La guerra a su muerte 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 Es corrupción, plana y simple Estamos hablando de miles de millones de dólares No uno de los ejecutivos en Wall Street ha sido encargado, y eso tiene que cambiar. Pantos, autos y diamantes, avión con mi nombre adelante, todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras, mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna, de miel pa' Puerto Rico, después en yate llegamos Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabes, de mi boca tú tienes la llave, estoy lista ya, solo tú me interesas, damos pa' pasar la vida completa. Tantos, autos y diamantes, avión con mi nombre adelante, todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti. Si tú me das de todo lo tuyo, baby, mataría por esto y me arriesgaría por ti, mamá. Aunque en mi cuenta el banco no hayas ni en mí, todo será fácil si te pones pa' mí, mamá. Mucho me demoré pa' que no seas tu viejo, cuando me trataba como tú un pendejo. Y mira, no seas quieto, no, nadie nos creía, ya vamos pa' viejo. Estás en mi mente bebecita todo el día, tu cuerpo es como poesía, uh. Sin problema te lo admito, si no estás me debilito. Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome qué hubiera pasado Hace tiempo que no me ha llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos soy cambiado, yeah Una cosa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely She's like a gay, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Por si me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta Las soledad, te juro, está quemen mal Hasta mi perro te extraña, no se hacen grato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo narrar y cómo hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita de un bronco Yo necesito, estoy lonely She's like a gay, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you También me siento enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque sé que la cagué I wanna love you, you already know ¿Por qué diablos me mentiste? Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Admito que pensé en llamarte Pero tenía que empezar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te crees y hasta el más famoso lo boté You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you You're saying that you're feeling lonely You Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atractar Me heriste el ego no saber amar Te necesito, estoy lonely She's like a gay, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Y agar lo mía Ay 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 Rute, root, root, voice Nomazita You know how much I love you, right? I know I'm just here to tell you that What? I fucking miss your hits I just need you Mwah Too bad Once again Ha ha Reality Records Don't come over here with that shit Pa' ti, pa' ti Marry me, marry me, shit Just to your life Antes no creía que Debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbes, que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas sin darme cuenta Le des de cora a la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres una luz que de la luz que me dejó Y eres una luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese adiós Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, te Gusto, combi, no fallo, ¿ok? México y Colombia ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la ve Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera ella la que me dijera que esto ya no da por más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá Ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió más ya perdió la resistencia La tentación, la maldad no se paró ¿Para qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo mami en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya ese daño? Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida No es una tarea Mal humor baby Manuel Turicio Yeah yeah Tú en Medellín, parcero en Colombia You already know Manuel Turichuay Papi Juancho Mua Mano, no sé por tantos momentos juntos Todas las parejas pasan por lo mismo, Mano Yo creo que es mejor que lo dejemos hasta acá Pero, Mano, tú sabes que yo por ti daría la vida Yo creo que así estamos bien Lo siento, antes de que esto se vuelva a caer Mano, pero quédate Vamos a bailar Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila, vos siempre con tus películas, caro Es que vos Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste ¿Qué querés? ¿Me voy? Dale, te vas Me voy pa'l cara Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he tenido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te iría, te quiero ría Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más ¡Qué rumores que tu llamas es María María María! ¿Quién diría que me enamoraría? ¡Aquel día! ¡Aquel día! ¡Hola Señorita! Dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit Je t'ai balancé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano Sin que ese movimiento Se rumore que su nombre es María, María, María Que diría que me enamoraría Aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila mamacita Baila, baila mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Bon courage à celui qui te mariera, je vais me contenter de t'appeler Maria Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec quelqu'un derrière les balots J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galop Juste après l'appel, una lingua te quiero Se rumora que su nombre es Maria, Maria, Maria Quien diria que m'enamoraria aquella, aquella Ella, hola senorita, dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Se rumora que su nombre es Maria, Maria, Maria Quien diria que m'enamoraria aquella, aquella Antes no creía que Debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Tú Nadie me lo hace como Tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más luma, baby Dímelo rato Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Mua This is the motherfucking remix Let go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is a remix Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo, tú loco, dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado, yo sé que te has enterado This is a remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía, tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche, vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tú le pido por favor no te vayas, quédate conmigo Dame otra noche travesura ¿Cómo me lo hace tan dura? ¿Cómo me lo hace tan dura? Ella con el mío se cura Extraño verte de desnuda M.I.C.K. Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me ha robado a muchas que no me entretienen Aunque lo hace bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me pichea Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho Hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, por la noche Solo me río después que me pichea Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero de selleja a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo No te amo No te amo El squeal No te amo La cruz se convierte en el cielo Al no te amo No te amo No te amo Sí No te amo de los ejecutivos en Wall Street ha sido encargado y eso tiene que cambiar. Adiós y diamantes, avión con mi nombre adelante, todo lo que tengo solo tiene precios y lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras, mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico, después en ya te llegamos Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabes, de mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesas, damos pa' pasar la vida completa. Tantas altos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precios y lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Si tú me das de todo lo tuyo, baby, mataría por ello y me arriesgaría por el tiempo mal. Aunque en mi cuenta el banco no haya ni un día. Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá. Yo me demoré pa' que no seas tu viejo, cuando me trataba como tú un pendejo. Y mira, no seas quieto, no. Nadie nos creía, ya vamos pa' viejo. Estás en mi mente bebecita todo el día. Tu cuerpo es como poesía, uh. Sin problema, te lo admito, si no estás, me debilito. Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Solo, no entonces Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome qué hubiera pasado Hace tiempo que no me has llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos soy cambiado, yeah Una cosa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si la que viví, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es desigual Deja el ego que te va a matar Parce, me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad, te juro, basta que me mata Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo no hay raro y cómo hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita a ver un bronce Te necesito, estoy lonely Si la que viví, I'm sorry Si tú eres mi short y nadie es desigual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you También me siento enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque sé que la cajé I wanna love you, you already know Porque diablos me mentiste Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Admito que pensé en llamarte Pero tenía que pensar amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te crees y hasta más famoso lo boté You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you You're saying that you're feeling lonely You Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atracar Me heriste el ego no saber amar Te necesito, estoy lonely She like a GBB, I'm sorry Tú de mi chorín nadie es igual Deca el ego que te va matar Yeah, I gotta love you Yeah, yeah Maluma, baby Yeah, yeah Jaina Yeah, yeah Root, root, root voice Loomazita You know how much I love you, right? I know I'm just here to tell you that What? I fucking miss your ears I just need you Too bad Once again Realty records Don't come over here with that shit Party, pase lo que pase, estoy pa' ti Party, todo lo que tengo es pa' ti Party, solo pa' ti Party, party And that's how that ended How do you feel about it? You know, when you live this long as I have, you meet a lot of people And for every wonderful, beautiful, gorgeous woman in the world There is somebody who is tired of being with her Que buen, nos vemos Cuídate, chao Cheers, brother Cheers, brother Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán No importa si agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo No importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Mal humo, baby No importa el que dirán, no costa así Kevin A.D.G. Chani, genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El y Juan, son votar para cuándo Así lo quiso el destino, mami Fua Juan, I see you already met the most beautiful girl Oh yeah I had the pleasure of meeting her Vamos Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no sonora de llamar Sé que no sonora de llamar Tengo que estaré Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Tengo la necesidad de saber cómo te va Lo he intentando Lo he intentado Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no sonora Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, ya, ya You already know, baby Malo, my baby, baby Once again Melo, hH Quiero tener I love you, baby El baby, el baby Malo, my baby ¡Gracias! 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 Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé No mereces que seas fiel La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea ¿Cómo te va pa' que yo vea? ¿Cómo te va pa' que yo vea? Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal Problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpa Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Te haces mal de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Maluma baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname por favor estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo mi vida no entiendo Mi mamá papá Por favor Por favor Como decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Que será de la vida de ella el día en que yo me aleje Si ella sueña que estemos juntos y nunca la ve Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Ojalá Que fuera ella la que me dijera que esto ya no da por más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Yeah Como decirle que no Que ya no quiero seguir Yeah Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón También es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió, más ya perdió la resistencia La tentación, la maldad no se paró Pa' qué seguir peleando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo, mami en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya ese daño Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida Malhumo, baby Manuel Turizo Manu, tú sabes que yo por ti daría la vida Yo creo que así estamos bien Lo siento, antes de que esto se vuelva a caer Manu, o sea, mira Vamos a hablar Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila, vos siempre con tus películas Es que vos Yo no soy ninguna boba Y yo sé lo que hiciste ¿Qué querés? ¿Me voy? Dale, te vas Me voy pa'l cara Y a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero ¿de qué me sirve? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, te quiero lirar Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Este es el remix Este es el remix Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia Este es el remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícone y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura ¿Cómo me lo hace tan dura? ¿Cómo me lo hace tan dura? Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés me duele Verte con él en fotos Eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese y es a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero... Llorando por mí te vieron Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te va a darme celos Sé que te va a darme celos Sé que te va a darme celos No te haga falta Amores Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Jaguai de vacaciones Jaguai de vacaciones forgive me Luft Cuando los Victoria Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas Para terminar conmigo Perdóname por favor, estoy confundida Te quiero I'm not happy ¿Happy? Si yo te entrego todo en mi vida, no entiendo No, no, no puedo Por favor Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna, si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo duda, sin darme cuenta, le diste cura, a la soledad que me mataba, tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti Por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Malumos baby Dímelo rato Osta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Osta combi no falla, ¿no? Mua Je t'ai pas dansé Donc ce soir Je me fais tout petit Ella Una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia Baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji De eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales Vámonos directo al grano Dime Si tú y yo nos vamos Al lugar lejano Sigue ese movimiento Totototonton Totototonton Si rumores que su nombre es María 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 ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día Aquel día Ella Hola señorita Dis-moi si tu penses Qu'on sait tout dire Je t'ai pas dansé Donc ce soir Je le fais tout petit Ella Una señorita Bella De la cabeza A los pies Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Baila Baila Mamacita Baila Baila Mamacita Dis-moi ce que tu veux Dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître Disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi Tu te méfies Je le sais déjà Je te retiens Tu m'échappes Silence comme un chat Bon courage A celui qui te mariera Je vais me contenter De t'appeler María Sous le soleil de Santa Monica Ou Santa María Dis-moi ce que tu veux Dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître Très disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi Tu te méfies Je le sais déjà Je te retiens Tu m'échappes Silence comme un chat Toujours à l'affût À l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer Avec un cœur derrière les valeaux J'ai perdu beaucoup de sang Il serait temps de me faire un galop Juste après la perle Una lingua te quiero C'est rumore Que su nombre es María 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 ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día Aquel día Ella Hola señorita Dis-moi si tu penses Qu'on sait tout dire Je t'ai pas dansé Donc ce soir Je le fais tout petit Ella Una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Baila, baila Mamacita Mamacita Baila, baila Mamacita Si el rumor es que su nombre es María 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 ¿Quién diría que me enamoraría Mamacita 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 Es corrupción Plain Y simple Estamos hablando de miles de millones de dólares Not one of the executives on Wall Street has been charged And that has to change Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio si lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco Quiero consentirte te doy lo que quieras Mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Estamos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby Mataría por esto y me arriesgaría por ti, mamá Aunque me cuente el banco, no hayan ni bien Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' que no seas tu viejo Cuando me trataba como tú un pendejo Y me renuncia quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viejo Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema te lo admito, si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-L A big one, chumasita J-Lo Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome qué hubiera pasado Hace tiempo que no me has llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos he cambiado, yeah Una usa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si es la que aquí vivía, I'm sorry Tú eres mi short y nadie eres igual Deja el ego que te va a matar Por si me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad te juro hasta aquí me mata Hasta mi perro te extraña, no se hacen grato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo una rara y cómo hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita, yo siempre seré tu negrita a ver un brón Yo siempre seré tu negrita, yo siempre seré tu negrita a ver un brón Yo siempre seré tu negrita, yo siempre seré tu negrita a ver un brón Yo siempre seré tu negrita a ver un brón Yo siempre seré tu negrita a ver un brón Yo siempre seré tu negrita a ver un brón Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atractar Me heriste el ego no saber amar Te necesito, estoy lonely Si la cae que viví, I'm sorry Y ya gotta mean Maluma baby Y ya ya Jelo RUT, RUT ROYS Momajita You know how much I love you, right? I'm just here to tell you that I fucking miss your hits Oh I just need you Realty Records Don't come over here with that shit Party, pase lo que pase, voy party Party, todo lo que tengo es party Party, solo party Party, party